La herramienta de multicorte, vista multicorte en el cerebro fetano, partimos de un corte axial, puede ser trantalámico o trancerebral, cerebral, me gusta el que hiciste primero, que se veía el cerebelo y se veía el mortal, ese, 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 ahí, partimos de ese corte, siempre vamos a trabajar en 3D porque es una vista de anatomía, es una vista de show, entonces 3D, lo único que va a salir en 4D es corazón fetal con los brazos, entonces en 3D, aquí, 3D, 3D, cerebro, 3D, 4D, 3D, cerebro, y vamos a arreglar acá, aquí tiene que estar contenido todo el cerebro, busca bien el corte, como lo habíamos hecho al principio, entonces ángulo de volumen está en 70, muy grande, vamos a ponerlo más chiquito, 50, y calidad de escaneo, que es alto, así, luego bien, se ve, se ve, entonces cuando veamos, Ese es el escenado. 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 Voy. Voy a andar aquí. Recorre. Recorre. Ya. Listo. Entonces. ¿Cómo es el paso ahora? No vamos a leer por ahora. No de aquí. Sí. Sí. Ahora con eso lo podemos hacer. Para empezar. Si trabajamos esta imagen. Ahí se va a ver el cuerpo calloso. Pero también lo podemos ver de otra manera. Ahora viene para acá. ¿Cómo interpretamos esto? Esto se llama. Multiplanar render. Porque hay los tres planos. Y el volumen. Aquí le pusieron representación. Pero es multiplanar render. Entonces. En este. Formato. Está ABC. 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 B. C. Y vamos a trabajar. Primero. Aquí. En el A. Si yo quiero trabajar en el C. Para buscar el cuerpo calloso. Lo pongo. C. Y estando en el C. Muevo aquí. Angle. Y ahí está. Acá. Y aquí hago un recorrido de corte. ¿Cómo se ve este recorrido de corte? Mira cómo se desplaza el punto cuando yo muero. Angle. ¿Ves? ¿Qué corte sagital tengo aquí? Esto. Esto es aquí. La línea media inter-hemiférica. Y esto es línea. Justo línea media. Y esto es línea del otro lado. Pero hay otra manera de buscar el cuerpo calloso. Y sería aquí. Entonces. Esa otra manera. Es yendo a la vista multicorte. Entonces. Vamos a la vista multicorte. En esta. Vista multicorte. Pero al plano A. Vista multicorte. En el plano A. Entonces. Estos son cortes tomográficos del encéfalo. Aquí tengo un bloque de no haya corte. Vamos a hacer un bloque de seis cortes. Estos seis cortes se pueden mover. Ahí estoy subiendo. No me conviene. Tengo que bajar. Ahí. ¿Ves? Y de esos seis yo puedo escoger uno. Es el que voy a trabajar. El que más me gusta es este. O es este. O es este. ¿Cómo yo escogo eso? Lo escogo donde dice corte seleccionado. Corte seleccionado. Y ahora la siguiente herramienta se llama oblicua. Pero voy a crear antes un punto de orientación. Y ahora voy a la oblicua. Entonces. Esa línea oblicua. La voy a construir en el sentido. S. El punto. Y la E. S. El punto. Y la E. Frontal. Medio. Y occipital. Entonces le digo C. Entonces le digo C. Y C. Y ahora voy a navegar por esta línea. Aquí. Change. Y ahí está el poco menos. Que quede más o menos depende de mi adquisición inicial. Y de la posición donde yo. ¿Vale? ¿Vale? Que está aquí. No me puedo guardar con esta imagen sola en este formato. Pero sí puedo hacer aquí. No me puedo guardar. No me puedo guardar. ¿No?